y bueno buenos días para corre ver cómo estáis bien arrancando la mañana con energía contigo ahí qué bueno qué bueno pues nada en primer lugar que yo os conozco muy bien pero me gustaría que os conociera todo mi equipo todo el equipo de trotting os podéis presentar para ver cómo para ver quiénes sois qué es lo que hacéis muy bien pues bueno yo somos pacco y rebeca de la ciudad de rico en españa y empezamos un poco a hacer deporte porque yo entramos con el tema de bajar de peso yo no hacía nada deporte tenía voy a cumplir 55 años la vida familiar con los niños del estrés no tenía tiempo para mí hasta que me di cuenta que necesitaba que bajar un poco de kilos y busqué una alternativa y entre otra cosa que luego comentaremos que también hacemos nos dedicamos al mundo de la nutrición pues dimos contigo de casualidad un día por youtube buscando el tema del spinning porque teníamos una bici plegable que nos habían regalado y a partir de ahí pues nada nos iniciamos en este mundo del spinning hasta que esa bici en pocos meses la reventamos porque no era una bici de spinning evidentemente le metíais mucha caña le metíais mucha caña yo contarte contigo lo recuerdo que contarte contigo por instagram para ver qué me podía recomendar y qué podíamos hacer y nos metimos en este mundo del spinning a fondo nos compramos ya una bici buena yo lo practico se podría decir que los siete días de la semana si algún día fallos por algún motivo de trabajo de horario tú siempre recomiendas que tres es lo ideal yo me enfoqué en los siete y trabajo a turnos si bien lo hago a las seis de la mañana si estoy de tarde como si lo hago a las dos de la tarde si estoy de mañana no para poder para poder darle caña el cuerpo se encuentra mucho mejor y me ayuda que muchas calorías bajo de peso y lo compatibilizo con esa nutrición que estamos haciendo y yo soy la otra parte de la pareja somos papis de tres tenemos tres adolescentes ya y bueno pues eso roba tiempo muchas veces para dedicarle al tema del ejercicio como dice Paco yo ya hacía deporte anteriormente ese inició un poco con ese control de peso y yo hacía anteriormente deporte en gimnasio pero bueno al final chavales es complicado compaginarlo todo un poco y el tema de horarios compatibilizar todo no es complicado así que así que bueno poco a poco nos fuimos luego pues teniendo así un poco como buscando un cambio físico y entendimos que el deporte tenía que formar formar parte de ese cambio ahora al final veremos ese cambio que me comentáis que es muy muy importante bueno pues pues nada en primer lugar mil gracias por estar hoy aquí en esta entrevista que tenía ganas de haceros la porque contacté con bueno con Paco y contigo y la verdad es que me gusta mucho vuestra filosofía de cómo lleváis la alimentación compaginada con el deporte porque yo siempre digo que eso que al final somos lo que comemos y la alimentación es el 80% de es más importante casi que hacer deporte después de muy importante pero la alimentación también por eso bueno antes antes de nada quién quién de los dos es el que hace más piscina Paco ya me ha dicho siete días a la semana aunque nos picamos y nos retamos pero me gana eso es muy importante pero ese sentido sí que tengo esa fuerza de voluntad de a veces sacrifico horas de sueño porque lo reconozco de sueño que tendría que también descansar más pero no no me perdonó el no hacerlo o sea sé que es una obligación para mí me le he tomado ya como una obligación incluso si un día he tenido un extra un exceso alimenticio para una festivalidad un evento a veces que es parece que eso me ha picado más para el día siguiente de bueno hoy si en vez de quemar 500 quemó 700 pues voy a llegar a ella es que engancha el deporte el spinning engancha en la verdad que yo yo también yo intento yo hago como mucho 23 días a semana los directos los domingos pero bueno el intento intento hacer deporte también todos los días bueno y al final el porque al final deporte es importante pero pero porque vosotros como como asesores del bienestar porque la gente no consigue esos resultados con el deporte que es lo que pensáis vosotros pues mira cristian yo soy claro ejemplo de por qué no conseguía el resultado no yo iba al gimnasio pues tres cuatro días a la semana distintas modalidades body combat body pump máquinas yoga pilates pero al final no como tú decías la fórmula es muy fácil 80% nutrición 20% ejercicio yo hacía mucho ejercicio pero no tenía resultados en un control de peso gracias 80% deporte pero 20% nutrición claro yo pensaba que comer saludable lo pongo entre entre comillas al final era quitarte ciertos alimentos ciertos grupos alimentos cenar una ensalada o un yogur o una fruta y eso para mí era comer sano entonces al final yo no tenía un resultado entonces al final hay que buscar esa ese equilibrio no y esa parte tan importante de acompañar la una buena nutrición con esa parte de ejercicio sobre todo bueno tanto hombres como mujeres pero las mujeres ya cuando entramos en esa fase además de los cuarenta cuarenta y pico años que empiezan esos ya la premenopausia trabajar y voy a hablar desde el punto de vista de las mujeres pues tenemos todavía que intensificar y estar mucho más pendientes de esa combinación de alimentación con esa parte de ejercicio ya no sólo de cardio sino también ese ejercicio de fuerzas a ese generar músculo para quemar esas esas calorías no claro entonces al final una buena alimentación un buen plan nutricional con un alto contenido en proteína que muchas veces la gente lo primero que se quita es la cara la proteína en sí y se pone a comer por lechuga y se piensa que con la lechuga va a bajar peso y se va a poner fit y al final perdemos masa muscular y no conseguimos ese resultado que buscamos por eso la importancia de hacer el hincapié en este 80-20 porque si mantenemos eso los resultados acaban llegando tal cual tal cual es que al final es eso porque al final las dietas no funcionan al final evidentemente y no funcionan porque realmente el problema de la gente ha probado miles de dietas todas las que hay por ahí la de jarabe de no sé qué la de la cola de caballo la de no sé cuánto de 10.000 dietas de todo tipo nosotros incluso hace muchos años incluso ahí probamos una y tampoco nos funcionó porque al final el problema de las dietas es que luego vuelves a tus malos hábitos te lo tomas como algo temporal como una cosa que dije bueno me tomo esto para tres meses bajo x kilos y vuelvo a comer todo lo que estaba todo lo que mal que comí antes lo vuelvo a comer entonces si tú no corriges esos hábitos una reeducación nutricional que es que es entre lo que principalmente entre algo que estamos trabajando nosotros no para y que se inicia desde la cesta de la compra cuando vas al supermercado la clave está en lo que tú compras todo lo que aquello no te compras no te lo vas a comer entonces para qué estás comprando cosas que no necesitas yo muchas veces me fijo en los supermercados que la gente pues eso compran muchos azúcares cereales pizzas y cesos atrás sabes lo que lo que dices tú es exacto sabes de la lista de la compra desde que vas a comprar pues tienes que tener que tienes que tener ese control si no lo tienes en la despensa no te lo comes entonces hay que tener esa puerta de voluntad influye mucho a que ahora compras tu compras a comer a perdón comprar con estómago vacío antes de comer compras con la vista pero si tú vas a una hora que ya he comido voy a comprar justo justo lo que necesito y es importante también nosotros ahí también nos implicamos porque es importante mirar las etiquetas de los productos comparar entre los productos similares pues la grasa la proteína una serie de características que a veces muchos asesores por mucha gente nos pega un whatsapp oye mira esto qué opinas de esto tal entonces nosotros pues vamos a mirar consultas con esto consulta lo otro y nos implicamos con directamente con los clientes para ayudarles a hacer esa compra selectiva que luego es lo que va a repercutir en su alimentación más correcta pues si eso es tal cual porque al final el rebeca le importa lo más importante es tener un plan equilibrado review un paco si afines de tener un plan equilibrado y sobre todo como dice paco sostenible en el tiempo no te puedes entrar en hacer una dieta porque tengas un problema de sobrepeso o una enfermedad una patología colesterol alto cualquier situación y digas a pues no me voy a poner a bajar de peso consigas bajar peso luego ahí va a depender qué peso bajas no si masa corporal si grasa dependiendo qué tipo de alimentación hagas el resultado vas a tener pero al final lo que se trata de generar ese plan de alimentación ese plan de bienestar para toda tu vida no queremos estar saludables sólo seis meses queremos envejecer de forma saludable yo no sé la gente que plan de futuro tiene no pero yo quiero llegar a los 80 a los 90 o a los 100 años lo más saludable posible y eso va a depender de las selecciones que yo haga ahora en este momento en esos hábitos que vaya creando el ir a hacer la compra y hacer esas buenas selecciones de lo que lo que me conviene no es lo que me apetece es lo que me conviene lo que me apetece lo puedo tomar un día puntual pero no puede formar parte de mi cesta de la compra diaria el tener una buena hidratación ya no sólo la alimentación sino una buena hidratación mucha gente que bebe muy poquito agua entonces una hidratación es clave antes del deporte durante el deporte y a lo largo de todo el día si haces deporte intensidad un recuperador no pues para recuperar también ese músculo dañado estás trabajando en esa masa muscular y no perder esa masa muscular bueno pues también tener ahí un recuperador para para esos momentos entonces al final es el equilibrio de todo un buen descanso también es clave en un plan entonces al final es hábitos es crear ese hábito y que no sea un sacrificio no entendamos como un sacrificio sino el visualizarnos yo creo que cómo queremos vernos cómo queremos estar es lo que nos va a dar ese esa motivación esas ganas ese arranque para conseguirlo que cuesta hacer cambios por supuesto que cuesta y cuesta mucho esa zona de confort no esa zona de confort en la que estás y patrones que tenemos concebidos también de lo que consideramos comer sano no porque yo creo que por lo menos aquí en españa hay mucha ignorancia en ese tema nutricional no pero desde el colegio desde la escuela tenía que ser un tema a tratar de forma más importante porque con una buena nutrición desde bien pequeños desde jóvenes se pueden solucionar muchos problemas de enfermedades que vienen a posteriores por a lo mejor acarrear durante años 20 o 30 kilos de peso sí sí claro colesterol claro colesterol que efectos cardíacos que al final es muy importante tener un plan nutricional como decir vosotros yo la verdad que os la diabetes cada vez más niños los carros van llenos de azúcar cereales pizzas y es verdad mucha gente lleva ahora los parches estos de diabetes y es porque desde pequeños no han tenido ese seguimiento de edad de azúcar o al final es la mayor parte es azúcar yo sigo desde hace tiempo la verdad es que me encanta vuestras historias vuestros vuestra comunidad que habéis creado porque al final sois una comunidad y yo creo que eso es muy importante a la hora de motivarse porque muchas veces pues pues te desmotivas y a lo mejor pues vuelves a la típica cerveza diaria los típicos a típicas comidas basuras o de estrés contadme un poco más sobre vuestra comunidad sobre lo importante que es crear una comunidad con un mismo fin que todos vayamos en la misma dirección al final en esta vida es eso no es lo mismo hacer las cosas de forma individual que de forma que como tú dices comunitaria mucha gente que yo le hablo del spinning tiene un concepto del spinning de la típica bicicleta estática de toda la vida aquellas viejas que en mi casa también la hubo y que al final acababa allí para colgar la chaqueta exacto para colgar la ropa a veces es aburrido pero bueno nosotros nos lo hemos tomado gracias a ti gracias a tu canal bueno vemos el ambiente que hay porque nos seguimos a ti y compartimos a veces con otros seguidores tuyos los mencionamos en nuestras historias todo todo lo que tienes que bueno en tu equipo no entonces yo a la gente le digo no es que yo sigo a este chico tal que es súper ameno con su música tal igual yo tengo la bicicleta enfrente de un espejo como el otro día comentabas en una de las clases que te quedabas porque te corriges te corriges las posturas abro la ventana me da el exterior gracias a Dios una casa entonces no es que esté en el monte pero casi me siento como si estuviera en el monte que bueno estás ahí estás mencionando a todos los que estamos en la comunidad eso es crear comunidad nosotros compagino también mucho el spinning con una de mis de lo que más me gusta hacer que es el senderismo por montaña también se hace mucho deporte porque no solamente salir a correr y yo si no he hecho deporte toda mi vida con 50 años de repente hacer un maratón pero empezamos y nos recomendamos mucha gente que empiece por caminar caminar para todo el mundo es lo más sano que hay cualquier médico lo dice o sea si no puedes andar 10 kilómetros andas cinco bandas dos de todo va en función de las limitaciones del peso de la edad muchas cosas nosotros hacemos caminadas por el monte invitamos a grupos de amigos que se vengan entonces el crear comunidad para tener algo ese fin común es lo ideal yo hay una frase que siempre la tengo mucho en cuenta que tú si te juntas con cinco borrachos tú serás el sexto si te juntas con cinco deportistas tú serás el sexto o sea que la clave la clave está ahí esa me la apunto esa es buena y eso al final crea esa comunidad que bueno una comunidad saludable buscando el bienestar para todos la influencia del entorno bueno pues es muy importante no cuando a veces las personas quieren hacer un cambio nutricional y en el entorno de casa no te acompaña bueno pues es difícil a veces esa lucha no entonces nosotros por ejemplo en nuestra comunidad al final la gente se encuentra acogida porque estamos trabajando en un mismo fin en el comer saludable hacer esa compra saludable el poder solucionar a veces dudas que hay también damos pequeñas formaciones de alimentación correcta y también celebramos los logros para una persona que estaba por ejemplo buscando controlar peso y una semana ha bajado un kilo pues también lo celebras una persona que está subiendo masa muscular sabemos lo que cuesta subir la masa muscular que es más difícil que bajar peso pues lógicamente todo eso que vas celebrando aumenta también la motivación y entiendes a la gente que está en esa comunidad porque estás pasando por ello sabes lo que cuesta y al final es poco ese empuje como tú dices cuando uno cae al final está otro ahí para para levantarte para tirar de ti y que no tires la toalla no en este caso tú eres reflejo para nosotros y si él va yo voy cuando estás ahí diciendo venga con un minuto más si tú puedes yo puedo y al final es un poco el que tiras del carro en esa parte no nosotros en el ámbito bueno pues asesores de bienestar tiramos del carro también bueno pues de esos clientes que a veces les puede dar ese bajón emocional decir una de tener una semana horrorosa me lo pago con la comida porque mucha gente los problemas al final los enfocan con la alimentación y es verdad para eso para tirar de ese carro y de no tienes la toalla mantente ahí recto porque sabes que el beneficio valdrá el esfuerzo valdrá luego la recompensa entonces al final la comunidad yo creo que es clave en todos los sentidos en todos los bien los ambientes y juntarte con gente que al final está enfocada igual que tú suma que por cierto si si no seguís a paco y a revés seguirlos ya en facebook instagram en telegram seguirlos ahí luego pondremos cuando alguien consigue su resultado de encontrarse mejor esos esos kilos de que se pueden quitar en de encima que al final elevan su autoestima consiguen energías que no es el peso ni la estética que puedan ganar sino que elevan elevan su energía y con tu estima y esa satisfacción cuando la gente nos la transmite la verdad es que para nosotros es un logro que bueno es lo que más vale eso hay gente que anda muy frustrada también por el mundo porque está con muchos altibajos gente en el tema de del físico de ya sea el controlar peso o el mejora esa energía no mejor ha intentado 100.000 dietas no han funcionado y ya se compra en el que yo soy así y es lo que me toca y bueno y no es así o sea realmente tú puedes cambiar como como todo el mundo a una persona le costará más a otras menos y el tema de la mentalidad es clave que tú estés en ese momento mental de querer hacer ese cambio de estar fuerte para conseguirlo es clave hay una frase que a lo mejor vais a reír pero es de mis favoritas de piratas del caribe la que ya que es parro dice el problema no es el problema es tu actitud frente al problema lo cual al final tener esa comunidad que te apoya que te mejora la autoestima que pues la verdad es que ahí con eso conseguimos muchos éxitos sí sí porque al final claro al final de todo esto mucha gente es lo que decís que empieza en una dieta luego se la dejan y ahí aparece el llamado efecto rebote que eso sí que es es un problema grande empezar algo dejarlo a los tres días hablar un poquito más de los efectos rebote cómo podríamos evitarlos el tema del efecto rebote son nuestros hábitos hoy esperad a ver ahora ahora todavía perdido sí pues decía que el tema del efecto rebote al final son nuestros hábitos es lo que nosotros las decisiones que tomamos nosotros si yo hago un plan nutricional sea el que sea he conseguido controlar mi peso mejorar mi masa muscular verme bien físicamente y emocionalmente y como ya lo he conseguido empiezo a tomarme esa cervecita diaria empiezo a cenar pizza diario hamburguesas claro bocatas vuelvo a hacer lo que hacía justo antes de iniciar ese plan que me llevó a tener pues esa ese cansancio o ese sobrepeso o esa situación ese es tu efecto rebote son tus hábitos no es que un plan nutricional si lo hago funciona y si no lo hago no funciona evidentemente si tú dejas de hacer lo que te sienta bien y vuelves a hacer lo que no te conviene el rebote está ahí claro pero son tus hábitos no es ningún plan nutricional que mucha gente a veces dice no yo no hago dieta porque si bajo y cuando la dejo vuelvo a engordar la dieta no me funciona tengo efecto rebote ya pero el efecto rebote es que empiezas a desayunar un café con un pan y mantequilla croissant lo típico claro voy acelerado y al final cae el croissant el bollo y todo a correr o ceno un bocadillo rápido porque voy ahí apurado y al final en el tema del plan nutricional que hablábamos antes también es un poco la planificación si tú organizas una semana a nivel deportivo qué días voy a entrenar a qué horas qué es lo que voy a comer si tú haces una planificación al final es simplemente hacer lo que está ahí escrito no tienes que romperte la cabeza no vas a asalto de mata como decimos aquí en españa no se va surgiendo no lo tienes claro sabes lo que vas a desayunar a tomar a media mañana a comer a merendar y a cenar en qué momento vas a meter el deporte en qué momento vas a hacer otra actividad o sea la planificación es clave en todos los ámbitos yo aprovecho para para bueno una aplicación que uso yo para planificar me se llama todo is the auto to do is y la verdad es que va muy bien porque cada vez que metes una por ejemplo los domingos o por las noches metes las tareas del día siguiente y cada vez que las realizas haces un check y al final pues consigues tener un karma que sale la aplicación que está muy está muy bien una aplicación que recomiendo el tema de los checks son muy importantes porque al final tú tienes una lista de tareas y oye cuando uno consigue los objetivos del día las tareas te sientes realizado te sientes bien contigo mismo y eso también es muy importante exacto porque porque al final del todo lo que lo que yo veo que ocurre en la comida la comida cada vez veo que tiene menos nutrientes veo que cada vez no sé si es porque lo traen de marruecos lo traen de sitios y cada vez es peor pero vosotros que hacéis que ofrecéis como asesores del bienestar es decir qué suplementación podemos tomar para suplir esos nutrientes que cada vez son menos porque la comida cada vez es peor alimentación pues bueno va acelerada somos mucha población mundial a la que hay que alimentar y al final eso va restando calidad en los alimentos se van metiendo bueno pues más grasas hidrogenadas las producciones son mucho más rápidas metemos más aditivos más azúcares y al final bueno pues esas comidas que son aparentemente económicas no son nutritivas no nos aporta ningún nutriente son alimentos pero no nos nutren una cosa es alimentarse y otra nutrirse al final nosotros como asesores de bienestar nosotros trabajamos con una compañía americana que se la compañía herva life y lo que trabajamos es con la complementación y la suplementación que hoy en día la organización mundial de la salud ya la tiene dentro de la pirámide porque ha entendido que los alimentos que tenemos al alcance no nutren las necesidades que tiene nuestro nuestro cuerpo entonces al final pues hay que tirar de esas herramientas no de esa complementación y esa suplementación cuando además esa persona quiere hacer un déficit calórico bueno pues ahí más todavía porque al final tienes que estar bien nutrido no perder ningún tipo de nutriente mientras bajas de peso mientras consumas pocas calorías entonces ahí bueno pues buscar ese equilibrio para nosotros el aporte el apoyo nutricional es clave bueno yo siempre siempre lo digo conozco muchos amigos que son doctores y también y también nutricionistas y me lo dicen dices que cada vez la comida es más mala y hay que suplementarse yo siempre he tomado creatina batidos y es que es súper importante porque si no no consigues hasta bajar de peso es decir si no si no te alimentas bien si no suplementas bien no bajas de peso tampoco en nuestro caso por ejemplo nosotros cambiamos nuestro desayuno nos tenemos una forma de desayunar y nuestra cena y al final aquí desayunamos el típico café con leche a correr con lo que pillabas tenías un poco de pan de pan una galleta llevar los niños claro y ya bollería nosotros cambiando ese plan nutricional hemos metido todas las mañanas tanto para nosotros como para nuestros hijos porque al final el bienestar es para toda la familia un batido nutricional todas las mañanas nos tomamos en un batido 24 vitaminas y minerales proteína de calidad bueno pues esa nutrición que necesitamos para arrancar el día con energía y en los trabajos nos lo notan ahora te lo dirá Paco pero es que al final tú entras por el trabajo comiéndote el mundo y hay gente que a las 10 de la mañana barrastrando ya los pies sí es verdad ayer se lo comentaba yo a rebeca cuando venía de mi trabajo subía la rampa que hacía el parking parecía el rey de la montaña o sea yo subía a un ritmo adelantando a todo el pelotón de compañeros que le iba dando caña a ritmo de caminar pero caminar rápido con energía cuando salen ya a las 10 de la noche apagados sin fuerza claro esa fuerza todavía la mantenía o sea esa energía de haber madrugado de haber hecho deporte y de estar plenamente durante todo el día entonces son cosas que bueno nosotros a las personas que empiezan con nosotros lo primero que les hacemos es charlar con ellos ver un poco las necesidades que tienen las inquietudes que tienen porque el motivo de por qué quieren bajar de peso a veces todo puede ser una depresión por distintas circunstancias es que es lo que le ha llevado a tener ese exceso de peso entonces le hacemos un estudio de bioimpedancia basado en datos como la estatura el peso el sexo donde nos muestra su masa muscular su grasa visceral nos muestra una serie de características y hacemos un seguimiento adaptado a esa persona a sus necesidades tanto en cuanto a sus horarios su trabajo su economía incluso porque hay gente dice bueno es que hacer esto es caro no nos vamos a adaptar a la economía y a lo que tú puedas hacer y entonces iremos poco a poco y al tiempo que tú quieras y al ritmo que tú quieras hacer o sea yo en mi caso ahora lo veréis en las fotos que vamos a compartir yo bajé 12 kilos y para mí fue un para mí fue un logro sigo sigo haciendo deporte que la gente dice bueno ya has bajado ya estás bien no estoy bien o sea estoy bien y me encuentro más delgado que antes yo estoy convirtiendo poco a poco día a día grasa en masa muscular claro un poquito que bajar y poco de corregir e ir consiguiendo esa masa muscular y el tema de la nutrición claro que antes hablamos de que no era una cosa temporal si esto si con esto me encuentro bien en cuanto a energía también y en cuanto a nutrientes y en cuanto a inmunodeficiencia adquirida no es la mejor que poder la propia inmunodeficiencia propia pues entonces porque voy a cambiar una cosa que me está resultando bien no sé no no he llegado a ese tope y bueno ya ha conseguido el objetivo y ahora vuelvo a volvemos a temas los hábitos vuelvo a hacerlo mal no para mí esto ya es algo que va a vivir conmigo de por vida porque si me encuentro a gusto y es y es un alimento hacia el acabo pues continuando muchas veces también los clientes necesitan ese apoyo lo que hablábamos antes de esa comunidad nosotros trabajamos también con ellos con el tema de los retos hacemos retos de 21 días para crear esos hábitos muy bien pues a lo mejor somos grupos yo que seré 30 personas y vamos a ir compartiendo nuestro día a día de la mañana a la noche nuestras ingestas no pues yo hago esto quitas ideas y la gente entienda al final que no es un tema económico es un tema de conocimiento tú puedes decidir merendarte un yogur o merendarte unas galletas claro claro conocimiento entonces pues a través de esos grupos que hacemos esos retos que hacemos también entre nosotros que a veces ese pique sano viene viene bien no bueno pues hace que la gente tenga ese resultado vamos a compartir un poco de peso desde que cambiamos nuestra nutrición empezamos a consumir a meter en nuestra alimentación ese plan nutricional con la suplementación de derbalife y bueno sí que sí que se si que se nota fueron 12 kilos más de 14 centímetros de contorno de cintura todo esto es en la combinación de alimentación y deporte vale esto tiene que quedar muy claro al final hay que generar ese déficit calórico cuando alguien busca un control de peso como era como era mi caso no yo solucioné aparte pues un problema de migrañas que venía arrastrando por esas carencias que bueno les tenía esa falta de hidratación bueno pues todo eso fue mejorando a medida que íbamos también mejorando nuestra nuestra alimentación y en el caso de paco sólo hay que ver la imagen yo antes de hacer spinning tengo una bicicleta de ruedas que de secuado también la uso y yo recuerdo que esa bicicleta a veces la cogía llaneando en 20 kilómetros y volvía asfixiado o sea volvía asfixiado porque tenía un peso de más claro los primeros cinco kilos ya no llegando a los cinco kilos cogía la bici y dije bueno parezco otro parezco otro desde el día que me comía al mundo bueno y eso eso se nota porque al final y quitarte ese peso de más de tu abdomen o de distintas partes del cuerpo consigues esa energía y esas ganas de esa energía que la necesita realmente para hacer el ejercicio y que te quita esa fuerza no pues estoy plenamente satisfecho duermo mejor rebeca me dijo que no ronco la cosa que quitarme esa esa grasa que tenía además abdominal pues también influye en la respiración claro claro sí porque yo siempre digo que eso que al final hay un solo hay un objetivo en la vida que es ser mejor y con el ver estos éxitos con es impresionante o sea yo cuando me lo contasteis flipaba porque además hay mucha gente que me dice no yo es que ya soy mayor tengo 40 o 50 años ya no puedo bajar pues no no es verdad lo que pasa es que yo tengo esos dos mujeres de igual 60 años que llevan toda su vida dieta y han tenido un cambio brutal y ya tiraban la toalla ya incluso tengo una chica que ya su la siguiente opción era un balón gástrico y consiguió controlar peso sin tener que entrar en esa situación o sea todo es proponerte tener el apoyo que necesitas para conseguirlo y estar ahí día a día trabajando en ti visualizarte yo creo mucho en el tema de la visualización súper importante sí sí y creer en ti creer en tickets y otras personas han podido porque tú no es eso simplemente sale quitarte esos roles y esos patrones que a mejor llevas años o que el entorno a veces te hace creer de una dieta más no te va a funcionar entonces entras tú también en esa negatividad no y cuando a lo mejor empieza a controlar peso de forma saludable no hablamos de controles de peso brutales sino simplemente una persona reajustando pautas que baje pues medio kilo a la semana oye pues al final del mes son dos kilos cinco meses son diez kilos de peso y te hago vuelvo de algo muy sencillo que es reajustar ya no estoy diciendo que hagas grandes cambios pero si llevas eso al final una buena alimentación un estilo de plan de vida saludable un poquito de deporte todo va sumando y el cambio lo puede hacer todo el mundo independientemente de la edad que tengas independientemente la patología que tengas al final esa patología viene dada seguramente por alguna carencia por algún problema bueno pues en tu mano también puede estar y poner este granito de arena a lo mejor no para mejorarla del todo pero sí para mejor para reducirla sí porque porque también lo bueno de vosotros es que aconsejáis a la gente y desde el principio desde que la gente va a comprar y a lo mejor inconscientemente están comprando dos botes de helados todos los días y ese es el problema que no te das cuenta hasta que alguien te dice que estás comprando cosas que no debes por ejemplo de los cereales la gente ya no yo para desayunar para desayunar saludable leche con cereales es horrible llevan esos cereales exacto pues tómate unos copos avena busca alternativas sabes no no es cuestión de lo primero que pillo y al igual que tú nosotros nos fijamos mucho en el supermercado al final por por temas de trabajo no pues te va llamando atención y la gente va a comprar en automático si pasa por pasillos que como digo yo tendrían que estar prohibidos y van automático metiendo en el carro exacto y te fijas en carros donde hay muchas carencias no ves ningún tipo de nutriente ves alimentos pero no ves nutrición para conseguir un resultado y de ahí luego pues vienen esas cosas hay todo tipo de perfiles porque yo por ejemplo tengo compañeros de trabajo que me dicen no es que yo solo como una vez al día y si comer una sola vez al día tampoco es bueno tampoco el cuerpo hace un efecto memoria y se está guardando y absorbiendo toda esa grasa para porque no sabe cuándo va a volver a comer cuando volver a tener otra ingesta entonces el cuerpo esto es como una caldera una caldera si la estás alimentando la tienes a baja temperatura encendida todo el día te va a consumir menos que si la estás arrancando y encendiendo entonces el cuerpo tiene un efecto muy similar haces comidas intermedias 5 o 6 comidas a ser posible que cuando hablo de comidas no hablo de un plato que la gente a veces hay que explicárselo todo muy detenidamente sino pequeñas ingestas pequeñas tentempies saludables evidentemente y entonces hace que el metabolismo esté funcionando y estás quemando estás quemando grasa casi sin casi sin hacer ejercicio claro a poco que hagas pues ya todo va de ruedas y esto más o menos en cuanto tiempo 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 lleváis con herbalife que nosotros llevamos con esta compañía cuatro años nosotros iniciamos por nutrición por controlar nuestro peso claro que con el tiempo al final la gente nos fue preguntando qué estábamos haciendo esto cómo habéis conseguido por su resultado cómo habéis bajado de peso qué bien se os ve con qué energía se os ve y lo bueno que tiene herbalife es que detrás de esta empresa nutrición también hay una oportunidad de negocio y ahí nosotros empezamos a interesarnos por el mundo del bienestar por el querer estar bien por el querer cuidarnos y ayudar a otras personas a cuidarse de estar bien así que decidimos empezar a formarnos a prepararnos en ese en ese campo y bueno cuatro años ayudando ya a personas a controlar su a su peso a mejorar su energía a subir su masa muscular a personas a veces que bueno porque son muy delgaditas y les cuesta el ganar ese ese peso de forma saludable no ganar peso de grasa sino de masa muscular no y en nuestro caso bueno pues podemos trabajar además en más de 90 países así que pueden tenemos clientes en españa clientes en el estado que bueno llegamos a nivel internacional con las tecnologías hoy además es muy fácil y entonces bueno pues esa comunicación con con el cliente con las personas con el con el tú a tú es lo que lo que hace que nuestra comunidad vaya creciendo y nos vayamos apoyando independientemente del país en el que estemos que muy bien muy bien tenemos una gama de producto además que se ata muy bien a todas las personas o sea porque a veces hablamos sólo de control de peso pero a veces también hay personas que tienen que tienen carencias bien porque hay grupos de alimentos que no les gustan y hay que poner una solución a ti por ejemplo si no te gusta el pescado pues de alguna manera tendrás que suplementar esa parte con un omega 3 claro o si es una persona que no te gustan las frutas o las verduras no que hay gente que le da o no le gusta o le da pereza mucha gente que por pereza pelar la manzana típica tú llegas al buffet de un hotel y te dan la fruta pelada y te comes la fruta por la mañana como que te da así un poquito de pereza no bueno pues un complemento vitamínico bueno aquí ya tenemos un montón de dentro de nuestra línea de producto bueno pues tenemos productos para estar en un peso saludable para el bienestar la línea deportiva para apoyar a esa gente bueno pues que está con ese trabajo todavía extra de conseguir esa mejor forma física ese rendimiento deportivo pues con nutrición deportiva con recuperadores deportivos y es también que es necesaria para para ese campo y la línea externa también y una línea externa de belleza también que al final aquí todos acompaña y cuando uno se va viendo bien es importante por dentro y también por fuera y por supuesto detrás de tratamientos para la piel y bueno todo eso y para el pelo que son formidables y los hombres también los usamos la gente a veces tenemos ese rol de que sólo de cosas de mujeres pero yo desde cuando me hago un spa facial y te queda la piel como nueva de hecho tengo una amiga me dice vosotros desde que estáis ahí sin herbalife te brilla mucho más la cara y me lo he creído porque me lo dice igual y bueno y lo sé porque es la hidratación y eso es un poco todo no es lo que comes exacto pues pues nada paco revés yo creo que ha quedado súper claro si quieres dejar de compartir paco y ahí perfecto por nada paco revés muchas gracias por toda la información que nos habéis dado voy a compartir vuestros perfiles vuestros enlaces en el vídeo en la descripción y si necesitáis un asesoramiento del bienestar pues contactar con paio y con rebe que son son expertos en esa materia te podemos dejar si quieres cristian un enlace para que la gente se puede hacer un estudio nutricional a distancia sin ningún tipo de compromiso de nada simplemente para que vean cómo están sus valores cómo está su masa muscular cómo está su hidratación su grasa cualquier duda que puedan tener nos la pueden preguntar sin ningún tipo de compromiso que estamos para frutar y para sumar aquí en este en este canal contigo y aportar ese granito en la parte bueno pues de la alimentación y de la nutrición para que la gente consiga ese resultado que está buscando perfecto vamos a pasar vamos a pasar pero no es tres sub dobles cuídate con pacuyrebe puntocom es muy genial genial pues mira lo publicamos y y cualquier cosa cualquier cosa podéis contactar directamente con paco con rebe conmigo y yo hago de enlace así que sin problemas esta oportunidad que nos has dado de bueno de demostrar un poco lo que hacemos y por supuesto que nosotros es una como tú decías como antes hablamos de las comunidades es una una actividad compartida porque bueno el deporte y la nutrición están muy asociados nosotros estamos ahí todas las mañanas como puedes ver contigo y ahí seguiremos promocionando el deporte promocionando tu canal que es formidable porque la verdad es que motivas estamos encantados motivas mucho hay todo tipo de montañas para el que quiera vaya es la pasada lo disfruto cada día cada vez que hago una distinta os repito algunas que me engancho algunas y muchas las repito porque no sé las que más me las que más me hacen sudar claro sabes el truquillo ahí muy bien paco muy bien revés pues nada chicos estamos en contacto y que vaya bien el día que vaya muy bien el día mucha energía adiós adiós